En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Amén. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de Esmeralda Ascensión, Julio Calle, y también la ofrecemos por la salud de José Palomino. Queridos hermanos, antes de iniciar estos sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados y con humildad pidamos perdón a Dios. Amén. Por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que, encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. Palabras de Jeremías, hijo de Gilquías, uno de los sacerdotes residentes en Anotot, territorio de Benjamín. En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras. Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco, desde antes de que nacieras. Te consagré como profeta para las naciones. Yo le contesté. Pero, Señor mío, yo no sé expresarme, porque apenas soy un muchacho. El Señor me dijo, no digas que eres un muchacho, pues irás a donde yo te envié, y dirás lo que yo te mandé. No tengas miedo, porque yo estoy contigo para protegerte. Palabra del Señor. El Señor extendió entonces su brazo, con su mano me tocó la boca y me dijo, Desde hoy pongo mis palabras en tu boca, y te doy autoridad sobre pueblos y reyes, para que arranques y derribes, para que destruyas y deshagas, para que edifiques y plantes. Palabra del Señor. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Que no quede yo jamás defraudado. Tú, que eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo. Señor, tú eres mi esperanza. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves, y pues eres mi auxilio y mi defensa. Líbrame, Señor, de los malvados. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Desde mi juventud, en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti, y tú me sostenías. Señor, tú eres mi esperanza. Yo proclamaré siempre tu justicia, y a todas horas, tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño, y seguir alabándote es mi orgullo. Señor, tú eres mi esperanza. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba, y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente, que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas, y les dijo. Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros, y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Allí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena, y dieron fruto. Unos ciento por uno, otros sesenta, y otros treinta. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Hemos escuchado en la primera lectura de hoy, la vocación del profeta Jeremías. Y ese pasaje nos muestra, en primer lugar, qué es Dios que elige. Él llama independientemente de lo que somos, y de lo que somos capaces de hacer. Y si él elige, él elige para una misión. Y por tanto, para esa misión, él va a capacitar a la persona elegida. La llamada de Dios, es por tanto, una llamada que depende del mismo Dios. Lo que él espera del llamado, es la disponibilidad, el sí. Pero, la tarea del profeta, como lo hemos visto a lo largo del Antiguo Testamento, incluso con el cumplimiento con Cristo, es una tarea que, ante todo, está dedicada a denunciar la injusticia, pero también a anunciar la verdad, la justicia. Y hay unas palabras, al final de la primera lectura de hoy, que son muy importantes. Para que uno sepa lo que es, lo que quiere Dios en la vida de aquellos que él llama. Cuando Yahvé tocó la lengua de Jeremías, le dio esa capacidad de profetizar, le dice, desde hoy pongo mis palabras en tu boca, y te doy autoridad sobre pueblos y reyes. Y aquí viene la cosa. Para que arranques y derribes, para que destruyas y deshagas, para que edifiques y plantes. Ese orden no es por casualidad, tiene todo su sentido. ¿Por qué Yahvé no dijo en primero que tiene que edificar y plantar? Lo primero es arrancar y derribar. Luego, destruir, deshacer, y ya en tercer momento, edificar y plantar. ¿Por qué quiero poner un matiz en esto? Porque en la vida, nuestra vida como cristianos, la vida del llamado, es muy importante no olvidar de que, como seres humanos inclinados al mal, el encuentro con Dios implica ante todo que uno se deje derrumbar lo que no honra el nombre de Dios. Es la primera cosa que hace el profeta. Para denunciar la injusticia. Y recuerden esas palabras que dice Jesús. No se echa vino nuevo en odres viejos. No se pega la tela vieja con la tela nueva. Eso está aquí. Derrumbar lo que no honra el nombre de Dios. Destruir lo que no honra el nombre de Dios. Deshacerse de todo lo viejo, de todo lo que no honra Dios, para poder empezar a edificar y plantar. Eso es lo que tiene que ser nuestra vida, queridos hermanos. No podemos hacer una superposición de lo que somos como cristianos sobre lo que éramos. No hay que construir la casa sobre arena. Otra cosa que dice Cristo. Hay que construirla sobre roca. Y para construir la casa sobre roca, ¿qué se hace? Hay que hacer primeramente el hoyo. Abrir. Para poner la fundación. Y eso es muy importante. Fijar en lo que tenemos que derrumbar en nosotros. Destruir lo que no honra el nombre de Dios. Deshacernos de la vida vieja para poder de allí empezar poco a poco a levantar, edificar. Por tanto, queridos hermanos, empecemos a derrumbar los muros de odio, de indiferencia, de cara a la vivencia de la fe. Derrumbemos eso. Para poder llegar a tener hambre y sed de Dios. Porque cuando uno llega a empezar a tener ese hambre y sed de Dios, ahí ya es el momento de edificar y plantar. Y lo que nosotros tenemos que plantar, esa semilla es la semilla de Dios. No es tu semilla, no es mi semilla. La semilla del Evangelio la hemos recibido todos. Como el sembrador que sale a sembrar. ¿Por qué ese sembrador no ha elegido solamente la parte buena de la tierra? Para que inmediatamente al echarle la semilla ahí, pueda dar fruto. ¿Por qué lo echó en cualquier momento, en cualquier tierra, o a mano libre? Porque lo que le preocupa al sembrador, que es Dios, es que cada tipo de tierra reciba la semilla. Porque esa semilla es de Dios. Es del sembrador. No es que él haya ido a comprarlo en algún lugar, no. Es la semilla de Dios. Por tanto, si es la semilla de Dios, esa semilla tiene capacidad de transformar cualquier tipo de tierra, a nosotros de reconocer qué tipo de tierra somos, para que la semilla del Evangelio, la semilla de la práctica de los sacramentos que estamos recibiendo, dejemos que esa semilla vaya moldeando, trabajando en nuestra tierra, para que pueda dar ese fruto que el Señor espera de nosotros. Pidámosle que nos ayude para que empecemos a construir la casa de nuestra vida como cristianos sobre roca, abriendo hueco, quitando lo que no ora su nombre para poder empezar a edificar con él y plantar según su agrado. Hacemos un momento de oración en silencio. Amén. Elevemos nuestras súplicas al Dios Padre Todopoderoso. Por eso, pidamos en primer lugar por la Santa Iglesia de Dios y sus pastores para que la fidelidad a la llamada recibida de Cristo nos hace capaces de llevar la palabra de Dios a todos los corazones que le buscan roguemos al Señor. Pidamos por nuestros dirigentes políticos y civiles para que busquen ante todo en sujeción de la cosa pública defender la vida humana, la dignidad de la persona humana y el buen reparte de los bienes comunes roguemos al Señor. Pidamos por la paz en el mundo especialmente en los lugares donde está más amenazada roguemos al Señor. Por aquellos que nos piden que recemos por ellos y a quienes hemos prometido nuestras humildes oraciones roguemos al Señor. Pidamos por el eterno descanso de Julio Calle y Esmeralda Ascensión roguemos al Señor. Por nuestras intenciones particulares nuestras familias y por nuestra comunidad paroquial. roguemos al Señor. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas que te dirigimos con fe tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias. 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 Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santificalas como bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquellos que cada uno te ofrece, en honor de tu gloria, sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Dios nuestro Señor nuestro. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que sanctifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Nelson, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como haría la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y libranos del mal. Libranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de tu perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a sus fieles. Amén. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. 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 Oremos. Alimentados con esta Eucaristía te pedimos Señor Que cuantas veces celebramos este sacramento Sea creciente en nosotros el fruto de la salvación Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Pueden ir en paz Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti amamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Hea pues, Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de ese destierro muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén